En este vídeo lo que voy a hacer es hacer un pequeño arreglo, una composición rápida que he hecho en dos tonalidades distintas. ¿Por qué? Porque transportar, que es lo que se llama cuando coges una melodía o una canción entera y la transportas a otra tonalidad, por ejemplo de Do mayor a Sol mayor, es lo que voy a hacer yo ahora, este proceso te enseña mucho de cómo se construyen armónicamente la música. Entonces voy a coger una canción sencilla y la voy a transportar a Sol. Antes de hacerlo, tener en cuenta una cosa importante que son los números de los acordes. Es un concepto muy fácil. Los acordes de Do mayor son Do, Re menor, Mi menor, Fa, Sol, La menor, Si disminuido. Eso lo deberíamos tener ya en el bolsillo. Si le ponemos un número a cada uno, es obvio. Uno, el Do, dos, el Re, el tres, el Mi, etc. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Una vez tenemos esos números, esos números los vamos a aplicar a Sol mayor. En Sol mayor, ¿cuáles son los acordes? El 1 sería el acorde de Sol, el Do sería menor, La menor, el tres sería Si menor, el cuatro sería Do mayor, el cinco sería Re, el seis sería Mi menor, y el siete sería Fa sostenido y disminuido, que no lo vamos a usar por ahora. Entonces, yo he compuesto, como podríais haber hecho vosotros, una canción que tiene cuatro acordes. El uno, o sea, Do, el cinco, o sea, Sol, el seis, La menor, y el cuatro, Fa. Vale, y va así. Vale, una canción corta y sencilla. Y lo que voy a hacer ahora es transportarla. Entonces, cuando toco el acorde 1 en Do, toco el acorde 1 en Sol. Vale, entonces los acordes en Sol serían igual 1, 5, 6, 4. Entonces voy a tocarlos en Sol, ese sería el 1. El 5, que sería Re, aunque lo voy a tocar así. Esto es una manera de hacerlo porque la melodía me va a pillar en un sitio que prefiero hacerlo así. La diferencia es que en vez de tocar desde aquí, desde la cuarta cuerda, voy a tocarlo así desde la sexta cuerda. Entonces el bajo no será en Re, el bajo será Fa sostenido. Recordad que el acorde de Re es Re, Fa, Re, Fa sostenido, La. El acorde 6 será Mi menor. Y el acorde 4 será Do. Si lo contáis veréis que es verdad. Entonces vamos a tocar la misma canción en Sol. Antes de eso voy a fijarme en la melodía. Vuelvo a Do, estoy en Do, y mi melodía es así. Lo hago despacio. Empiezo del Do, o sea, de la nota 1. Si estoy en Do, el acorde de Do, esta es la nota 1, y esta es la nota 3. O sea que hago así. Entonces, ¿qué sería eso en Sol? Bueno, pues si me voy al acorde de Sol, tengo que tocar lo mismo que hice con Do. La nota 1, ¿cuál es ahora? La nota 1 es Sol. En Sol, la nota 1 es Sol. Entonces voy a empezar con esta nota, que es la nota Sol. O sea, que esa sería la melodía transportada. En Do sería así. Y en Sol sería... ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho? Repito. Sé que mi melodía empieza con la primera nota de la escala, con Do. Y entonces en Sol tiene que empezar con la primera nota de la escala. ¿Sí? De la primera va a la tercera nota. O sea que Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. ¿Vale? 1, 2, 3. ¿Vale? Y aquí Sol. 2, 3. Sol, La, Si. ¿Vale? Entonces la voy a hacer entera. ¿Vale que me olvido ahora? Ahora. La toco en Do. Y ahora en Sol. Y ahora en Sol. Vale, entonces, esta cosa que he hecho ahora, espero que habéis entendido el concepto. Lo podéis hacer evidentemente con cualquier canción del mundo. Y transportarla a diferentes sitios. ¿Por qué querríamos hacer eso? Hay varias opciones. Una, estamos cantando y nuestra voz, o bueno, estamos cantando o estamos con otro instrumento. Y el registro de ese instrumento, que la voz es el más habitual, no llega. O no llega porque está muy arriba o muy abajo. Entonces, si por ejemplo, yo quiero cantar y esto me queda muy arriba. Bueno, no me queda muy arriba, me queda muy abajo. De hecho, a lo mejor, pues a lo mejor lo prefiero hacer aquí. ¿Vale? Eso es una razón. Otro motivo es que si estamos haciendo un arreglo para guitarra, es que suenan distintos las diferentes tonalidades. O sea, no es lo mismo tocar esto. Que tocar esto. Suena más grave, más borroso. Y entonces es decisión artística de cada uno decidir cómo quiere hacerlo. Entonces, esos son dos motivos por los que querrías transportar. Y hay un tercero que es más didáctico. Si tú sabes transportar, sabes mucho de cómo se construye una melodía, la armonía, etc. Y además, eres capaz de, si viene otra persona a tocar, de amoldarte más. Si vas a tocar con un grupo y te dicen, ah, no, pues no lo toques en dos, tócalo en sol. Y tú eres capaz de hacerlo más o menos rápido. Tienes muchas más habilidades como músico. Entonces, este concepto es muy importante, transportar. Y nos va a llevar al siguiente episodio, por decirlo así, que son las funciones tonales.